Las imágenes de ayer no me gustan, no nos gustan, nos parecen no solo poco útiles políticamente, sino incluso contraproducentes. Contraproducentes para aquello para lo que entiendo, que querrían servir, que es poner de manifiesto que en España en esta misma semana se ha encarcelado a un artista, se ha encarcelado a un rapero, a un músico del que te pueden gustar más, menos o nada sus letras, pero que debe poder ejercer su libertad de expresión. Eso se cambia a través de las herramientas legislativas y gubernamentales y no a través de tuits incendiarios. A usted no le ha gustado el tuits de hecho. Creo que es profundamente desafortunado.